¿Cómo estás estos días? Bien, hermano, bien. Acá en mi ciudad, yo vivo en una ciudad turística, o sea que mucho trabajo y preparándome, contento de todo lo que está pasando. Claro, porque en verano allí, ¿no? Hace un calor de tres pares de cojones, ¿no? Sí, sí. Yo vivo en Mar del Plata, que es una ciudad de mar y una ciudad histórica y turística de acá de Argentina. Entonces, nada, en esta época se trabaja mucho. Más teniendo en cuenta cómo venimos con el país y todo, esta fecha es importante para mi ciudad. Porque tú aparte tienes otro trabajo, o sea, más allá del tema de las barras, las escritas, los temas y tal, tienes otro trabajo rutinario, ¿no? Sí, tengo una barbería acá en Mar del Plata, en mi ciudad, y bueno, justo esta es hora laboral. Qué curioso que todos los raperos, si tenéis otro trabajo, sois barberos, ¿eh? Sí, hay muchos raperos que son barberos. Sí, sí, lo hacen como todo de la mano, tatuadores, barberos, raperos, ¿sabes? Es como todo ahí, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que, bueno, más que nada con esto de las escritas, primero que, bueno, estamos entrando en una época donde sí se está volviendo más en el auge, pero bueno, son batallas que vos podés batallar tres, cuatro veces en el año, más que eso, ¿no? Y obviamente, más allá de que es un extra, no podés vivir de eso. Claro, la sostenibilidad al final de, sobre todo, los escritores de escritas, valga la redundancia, es como muy complicada, ¿no? Porque al final una batalla escrita te puede, dependiendo un poco de lo que tú le quieras dar de calidad, te puede demorar un mes, a lo mejor escribirla puede ser bien, bien. Sí, obvio, obvio. Aparte, yo creo que, a ver, a mí me pasa que con todo este boom de bazooka y mi viaje a México, obviamente ahora en Luna, me llegaron un montón de propuestas, pero uno también tiene que, en mi caso, con él, le trato de elegir donde quiero estar, donde me sirva y, y nada, y ser parte de eventos como este Luna, que pueden cambiar la historia de las escritas. Entonces, generalmente, si yo quiero, sé que puedo tener una escrita cada dos meses, pero prefiero tener una cada tres, cuatro y dar lo máximo. Mayor exclusividad, ¿no? Pero has rechazado muchas ofertas así porque considerabas que eran medio pelo, que ya estás un poquito ya en un rango para grandes escenarios, ¿no? Claro, total, total, total. Yo estoy súper agradecido del momento que me he tratado de vivir. Obviamente que, bueno, el otro día vi que, que viste la batalla con Marquitos del 2018. Sí, sí. Hablamos de ello. En ese momento no había nada y, y nada, y yo agradezco a Marcos de ese momento, que ya volvía de México y todo, que se enfrenta a mí, que yo básicamente no era nada. Y eso hoy cambió, ¿no? Hoy las escritas están en un foco. Se habla mucho de, bueno, de este México-Argentina, ¿viste? Estoy tratando de que las escritas lleguen también a la comunidad por, por gente que las hace y que las entiende. Porque, bueno, lo que pasó en internet también, vos sos muy resistido por el público, ¿viste? No te quieres mucho. Te criticaron mucho, ¿no? Por aceptar la entrevista, ¿no? Sí. Es más, un colega mío, un amigo mío, te mandó un saludo recién, el Barba Roja. Ah, el Barba. Me dijo que te diga que tú eres un chupapija, imagínate. Imagínate si yo soy chupapija, imagínate el Barba, ¿no? No, no está mal. No está mal, eres mi amigo. Pero escuchá. Joder. No, no, a lo que voy con esto, ¿no? Obviamente que todo esto que está pasando viene en un nuevo público. Y más allá de que sea polémica esta entrevista por todo lo que se dijo y demás, creo que los que lo hacemos tenemos que cortar un poco esa brecha entre el público nuevo y nosotros porque, obviamente, nosotros vivimos también de ese público y si ese público entiende más, la gente más ortodoxa también tenemos posibilidad de agrandar a nuestro público y la posibilidad de agrandar a nuestro público es posibilidad de entrar a un evento y cortar tickets y demás. O sea, ¿crees que ha cambiado mucho lo que es vuestra industria de las escritas desde la aparición de Bazooka, ¿no? O sea, ¿dónde lo has notado más? En la afluencia de gente, pero también creo que habrá como ciertas connotaciones negativas, ¿no? ¿Cómo, cómo? Repetime que no te escucho. O sea, que con la irrupción de Bazooka, sí que es verdad que eso, que ahora notáis que hay como una aluvión de gente nueva, de que ahora es más afluencia de público, pero que también eso conlleva ciertas cosas negativas, entiendo, ¿no? Obvio, 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 obvio que sí. O sea, me ha pasado de, no sé, en el draft yo hice como dos o tres world plays y fue como el primer choque con un público más grande y ponían, no sé, prima la misma palabra con la misma palabra, por así decirlo. Ya, claro. Y bueno, nada, y yo me lo tomé como lo que es, un nuevo público. Yo soy, en ese momento era también una nueva imagen para ese nuevo público. Y la misión que tengo, aparte de tener buenas batallas y tratar de que cada participación mía tenga algo especial, tratar de que, de acortar la brecha entre, nosotros y la comunidad para que puedan, para que puedan ellos entender y nosotros tener más público y más llegada para, para crecer, ¿no? Obviamente. Sí, al final es eso, es reeducar al público nuevo que va entrando, ¿no? De tratar, porque no, no todo el mundo lo hace aprendido, es que eso está claro. Entonces, una vez le das las notaciones básicas, eso va, ¿no? El otro día que vi, vi el video que viste, la batalla con Marquitos, lo podemos notar en Marcos, que venía, venía de México, venía ya más empapado, cómo él mismo tenía que hacer que el público reaccione a ciertas cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Por ahí yo que sabía batallas en ese momento, yo sabía batallas en ese momento y estaba más empapado, entendía lo que estaba haciendo, pero por ahí ese público no. Y, bueno, son cosas que hoy, no sé, cuando uno en una batalla dice, ¿saben por qué? Ya todo el público te contesta. ¿Por qué? O ya todo el público sabe lo que estás haciendo. Y esas cosas hay que educarlas. Y se fueron haciendo. Yo estoy muy agradecido con el Deto y con Juan que se pusieron esta disciplina al hombro y hicieron que crezca tanto mi carrera como la disciplina. Y creo que todos los que hacemos esto, incluso desde el norte, también tienen que estar un poco agradecidos que más allá de que ellos son la cuna de las barras y yo los respeto muchísimo y admiro muchísimo, hay algo que hay que decirte que Bazuca puso de nuevo la disciplina en el foco. Total. Ahora que estamos hablando de tu batalla con Marquitos en Iron Battles, que ya van cinco años por ahí, me sorprendió mucho tu delivery. Y si viste la reacción mía, o sea, creo que ya empezaste con una base muy buena. ¿A qué crees que se debe esa buena entrega por tu parte, ese buen acting? Yo en ese momento tenía 20 años y si no, de 20 años tenía ella. Pero mi escrita, mi primera escrita que yo vi, yo estaba haciendo una cara de perro que se hacía con un evento de freestyle y yo era junior y me siente que era menor. Y yo notaba esto con las batallas escritas, que había gente muy ortodoxa y que aparte estaba Mau, estaba el asesino, que también era muy resistido por la gente de las escritas, pero tenía un delivery mucho más llevadero, ¿no? Porque una de las cosas que hace que las escritas a gente que no es del palo le parezca un poco aburrida es ese delivery lento y demás. Y yo sabía que podía hacer eso que me gustaba del ortodoxo, pero más rapeado, ¿no? Obviamente yo tengo un problema de dicción y a la hora de escribir trato de ensuciar ese delivery a propósito y que me favorezca, en ese momento no lo hacía, pero sí sabía que yo a Marcos en ese momento, en algo que le podía sacar diferencia, él ya venía más empapado, ¿no? Era en el rapeo. Entonces, nada, y también yo hago música aparte, cosa que no subo mucho y nada, lo hago más para mí. Entonces, cuando vos ya haces música, ya tenés un poco más de soltura y flow a la hora de rapear, porque básicamente es eso, son batallas escritas, pero son de rap. Entonces, creo que eso sí me pasaba en el delivery de ese tiempo. Obviamente hoy, con el diario del lunes, me hubiera gustado que esa batalla, hacer las cosas bien y que me fuera mejor, pero bueno, aprendí. Esa fue como la última batalla que tuve, que perdí y por mucho, pero nada, creo que eso fue la base para que hoy yo me lo tome como me lo tomo. Bro, si puedes, échate un pasito para atrás, porque justamente se te cortan los ojos, bro. Ahí está, perfecto ahí, ahí perfecto. Justamente es eso, que yo creo que es una batalla bastante clara y nunca te había visto con una batalla así como flojear tanto, pero entiendo que eran tus inicios y demás. Hablabas del delivery, justamente, y hablabas de asesino. O sea, en cierto modo, ¿crees que te inspiraste algo en asesino para conformar esa especie de delivery que tienes? No sé si inspirarme, sí es uno de mis favoritos, por eso que te digo, ¿no? Como que en la disciplina todos se enfocan más en la pluma y no tanto en el rapeo. Y creo que Mau lo que tiene, que también lo tiene por el freestyle, es darle la misma importancia a las dos cosas. Entonces te hace más llevadero a la batalla o más digerible, ¿no? Esa es la palabra, digerible. Pero creo que sí, obviamente, uno es un poco lo que consume. Yo en ese momento veía mucho lo que hacía Mau. Hoy, obviamente, él batalla menos y no lo veo tanto y tengo también otros favoritos. Pero sí, obvio, que más allá de que cada uno tenga su estilo, yo amo las batallas escritas y admiro un montón de lo que lo hacen. Entonces, obviamente, que siempre uno tiene tinte, ¿no? Pero sí, yo creo que de esa época, que yo era más joven y más chico, Mau era uno de los que más me gustaba. Como decías, es un poco caótica ese enfrentamiento con Marquitos, porque él traía unas barras muy adelantadas a la época. Tú recién comenzabas. ¿Crees que ahora ha cambiado ya todo este panorama y lo ves más favorable de ti? Teniendo en cuenta que os vais a ver ahora en una par, con un escenario grande, es como la revancha, ¿no? ¿Crees que ahora puede cambiar la cosa y puede ganarla, Marquitos? Yo creo que en esa época, cuando fue mi batalla con Marcos, él venía de México. Yo había visto la batalla que tuvo con Cruz y, obviamente, lo subestimé porque yo dije, no, mirá lo que hizo. No me había gustado mucho en ese momento. Y lo subestimé y así me fue, ¿no? Obviamente yo era un nene, era un pibe, yo decía, bueno, este viene a mi ciudad, lo redescansa y ya está. Y no, obviamente que no, las cosas se preparan, se hacen las cosas bien. Yo creo que la batalla de ahora de Luna Park no llega a los dos en un buen momento, pero creo que a favor lo que tengo es que yo estoy más en actividad que Marcos por ahí, ¿no? Él tiene una o dos batallas al año y yo estoy metiendo entre cinco o seis. Y llego como más cómodo en ese sentido, pero obviamente sabiendo que una persona que batalla una o dos veces al año, cada vez que batalla lo va a hacer bien. Además, Marquitos, que es una de las mejores plumas. Yo sí te tengo que decir, no, obvio, obvio, obvio. Pero yo sí te tengo que decir, no, lo voy a matar. No, yo creo que va a ser una batalla en el golpe por golpe, va a ser una batalla que mucha gente va a decir que ganó él, va a ser una batalla que mucha gente va a decir que gané yo. Se trata de gusto, se trata de nada. También hay personas que yo le caigo mal, hay personas que él le cae mal, entonces se arma todo ese debate. Yo creo que los dos, yo lo aprecio mucho, lo admiro mucho, lo respeto mucho, y creo que lo más respetuoso que puede hacer el uno por el otro es subirse y cagarse a palo, ¿no? Y creo que eso va a pasar. También, obviamente, hay cosas que me guarde que no voy a decir porque obviamente es un poco la estrategia, pero uno ve el estilo de uno o de otro y trata de atargar los ángulos que le favorece a cada uno, ¿no? Entonces va a haber mucho de eso, pero yo creo que va a ser una buena batalla. Encima abrimos cuando el público está con ganas y va a ser un golpe por golpe que va a estar interesante. Fíjate que veo muchas similitudes en este enfrentamiento como en Rocky, en la primera y en la segunda, ¿no? O sea, siendo tú a lo mejor el potro italiano y el Apolo Creed, en la primera enfrentamiento gana Apolo a Rocky, pero con, ¿sabes? Ya con un poco el sentimiento de cuidado el novato, cuidado este, que viene muy fuerte. Y en la segunda acaba ganando Rocky, o sea, que ahora es la segunda batalla. Yo no quiero decir nada, bro. Yo creo que la vida del battle cut es un poco la del boxeador, ¿no? Te entrenás para cada tiempo, cada tanto tiempo subirte y cagarte a palo. Y nada, hay mucho de lo psicológico también que el público no lo ve, que yo siempre trato de dejarlo en claro. El público va y disfruta tres rounds ya hechos, pero justo ayer lo he hablado con mis amigos que estábamos organizando el viaje, porque yo vivo ahí a un par de horas de capital. Que mis amigos se lo toman como que el amigo va a competir en el Luna Park y ellos van a disfrutarlo, y yo me lo tomo como que me tengo que subir a cagarme a palo con una persona, y que lo ve todo el mundo, y si me va mal el que pasa vergüenza estoy yo, ¿no? Entonces, eso es un poco la vida del battle cut, y tiene muchas similitudes con lo del boxeador. Obviamente todo verbal, pero sí hay un montón de ansiedad, la noche no se duerme, o estás en un lugar, que esto lo dijo Chidi y me dieron siempre sus palabras, estás en un lugar, poniendo, yo ayer estaba con mis amigos tomando algo, y yo le digo, yo estoy acá y por ahí Marquitos está en su casa escribiéndome de mi mamá, de mi novia, ¿entendés? Y trato de tomarlo así. En caso de que salga todo bien en el Luna Park y ganaras, o al menos dejaras un buen desempeño, ponle que finalmente sales a iroso y ganas a Marquitos, imagino que luego iría a Chidi, ¿no? ¿Sabes qué? Con mi estilo de batalla o de batallar, desde mi primera y segunda batalla ya se empezó a nombrarle a Chidi y a mí, yo por suerte tengo los pies sobre la tierra, yo a Chidi lo respeto mucho, también es una persona que obviamente si me gustan las escritas, me gusta lo que hace Chidi. Tengo el placer de llevarme bien, de hablar cada tanto, de hablar antes de mis batallas y después, incluso hablar antes de sus batallas y después, no somos amigos, pero nos llevamos bien y charlamos. Y creo que Chidi logró ese top 1 en la liga y ese fuerte, ese caballito de fuerza para enfrentar a los que vienen. Y creo que el trabajo de Deto es bueno y hay que respetar y cuidar a los tops, y creo que no sería correcto por lo pronto batallar contra Chidi. Creo que, bueno, puede ser una batalla que en el futuro puede dar mucho más. Y que en este momento, como te digo, cambiar el chip con una persona que me llevo bien para decirnos mierdas, con Marquitos también me pasa que lo aprecio y me llevo bien, pero obviamente hablo mucho menos que con Chidi. Entonces, con esta pizca de que yo ya había batallado y que obviamente, a ver, el mundo lo manda el público también, ¿no? Más allá de que nosotros sepamos quiénes somos, el público estaba diciendo que el top era Chidi y yo, después está Chidi y Marquitos y yo. Entonces, esa pelea por ese segundo puesto o ese top nacional tiene la narrativa de esta batalla con Marquitos. Pero, nada, yo creo que yo voy batalla a batalla, trato de tener los pies sobre la tierra, ser consciente también de mis limitaciones y trabajar sobre ellas. Y que sea yo a Deto le dije, oye, mame, y si tengo que competir contra el portero del evento y el Liga Bazooka voy a ir. O sea, y confío mucho en el matchmaking del Deto y de Juan, obviamente, y tengo la camiseta de la Liga puesta para salir y batallar con el que me digan. ¿Crees que Chidi es actualmente la mejor pluma a nivel internacional de las escritas? Es muy difícil, muy difícil. La verdad que, como te digo, yo respeto mucho a la gente del norte de México, que de paso les mando un saludo a todos los pibes que me trataron increíble. Pero bueno, acá corre también un poco la camiseta, ¿viste? Y corre un poco toda esa polémica de México versus Argentina. Creo que, y lo otro que yo creo, ¿no? Que las batallas escritas son mucho más que la pluma. Te pongo un ejemplo, Gustavo Ramos. Para mí el loco escribe bien. Tampoco es que es Borges, que cortazan, ¿no? Pero escribe bien. Pero yo en el face-off le dije, yo te voy a ganar con simples sentidos. Y no solo le gané, o sea, fue una diferencia. En el video no se nota ni el 20% de lo que fue en el lugar. Y yo no escribí una locura, ¿eh? Incluso mi primer round está hecho a propósito. Cosas que yo no hubiera rapeado, cosas que hubiera borrado, las dejé para que el primer round parezca que empiezo medio tranquilo y en el segundo matarlo. Incluso muchos que reaccionaron en la batalla durante mi primer round decían, uy, qué flojo que está el Big Soaps. ¿Entendés? Y creo que es mucho más que la pluma. Entonces decirte, no, la mejor pluma del mundo es tal persona, sería no entender que la batalla son muchas cosas. Digamos el mejor competidor a día de hoy. O un top 3, Andes, si quieres, sin necesidad de... No, hay muchos que me gustan, obviamente hay muchos que me gustan y creo que, bueno, Chidi es uno, el Mago es otro, Epitos es otro, Marquitos es otro. No sé si podría un top decir, este es el mejor, porque, a ver, hay muchas cuestiones. Obviamente, vos venís a Argentina, a un Luna Park, contra Chidi, Blue One escribe muy bien, pero hay un montón de cosas, ¿entendés? O sea, Chidi en Argentina, en un Luna Park, contra un mexicano. O sea, ¿entendés? A eso es lo que hoy, como si Chidi saliera de bazooka y fuera México contra, no sé, contra Mau, con él. Hay muchos... El contexto equivale mucho, lo que yo diga, a qué escenario pase, ¿no? Entonces, obviamente tengo mis favoritos y soy consciente, bueno, de este chico que Sada lo hace muy bien, el Proden lo hace muy bien. Hay un montón de nombres. No me jugaría a decir, este es el mejor, porque ahí entraría también el Egotrip de uno, de Batallero, y también mi país, y obviamente que... ¿Te incluirías tú en un top 10? ¿Te incluirías tú, por ejemplo, top 10 habla hispana? Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, el uno. No, no, obvio que... A ver, yo trato de, como te digo, tener los pies sobre la tierra, no ser tibio, tener mi opinión, pero tener los pies sobre la tierra y dejo que hable la gente, ¿no? No me adjudico cosas yo. Lo que tengo en claro es que no soy un mocho de mierda, que no soy Gustavo, pero... Pero, ¿entendés? O sea, pero sí trato de tener los pies sobre la tierra y dejar que eso lo diga la gente, pero obviamente sí, en un top 10 yo me incluyo seguramente, y de Argentina, siempre que se habla de un top o se habla de los mejores, mi nombre siempre aparece, entonces soy un agradecido de eso, y trabajo para que eso pase, pero nada, muy tranquilo, amigo, me lo tomo muy chill, porque también es algo subjetivo. Ahora que decías así bastantes nombres, uno que va a debutar en bazooka es Haloner. No sé qué esperáis allí en Argentina de alguien como el Hal. Y volvemos a lo mismo, ¿viste? Luna Park sold out, una persona que no compitió nunca, me paro de esas escritas, pero es un histórico como el Haloner. Obviamente que para los que nos gusta el rap, sabemos que la técnica es lo más estético, que puede tener una rima, y lo más lindo al escuchar. Por suerte, por suerte Bazooka lo hizo posible, y bueno, obviamente se espera mucho. Espero mucho el matchmaking ese, porque obviamente Reply también es una persona que no es de mis favoritos, obviamente, por mi estilo de batallero, pero un Reply Haloner es como qué va a pasar, ¿entendés? O sea, pero sí, yo espero que le vaya bien. Bueno, cuando vino el C Terrible, que es otro, para mí, un rapperazo, pero no lo tenía en batallas escritas, lo hizo muy bien. Lo mismo pasa con Brillante, acá Brillante no es un perfil de batallero de escritas, y cada vez que lo hace, lo hace muy bien y deja momentos hermosos. Y como te digo, son gente que le mete a las técnicas, y ese condimento estético que tienen las técnicas lo hace muy apreciable al escuchar. Entonces, es una batalla que quiero ver, la verdad que quiero ver qué pasa, pero no sabría decirte que le va a ir así, porque no tenemos un historial que, digamos, bueno, le puede ir así. Ya. Hablabas también de mi homólogo mexicano, de Quesada, con Z, que además comentó en la publicación de la entrevista de que no te enfrentas a buenos escritores, de que cuando toca ya uno bueno, ¿crees que tienes razón de que no te enfrentas a las grandes plumas, que te ponen raperos medio pelo? Bueno, pero yo lo entiendo. La verdad lo conocí en México, y cuando me bajé de batallar, con una persona que él felicitó por la pluma, o sea que ahí se contraíjo un poco, porque me dijo que me enfrenta a buenos escritores, y después lo felicitó. Pero, ¿qué te iba a decir? Lo conocí ahí, y obviamente que sabía de él por todo esto de tirarse y demás. Él me tira en la anterior canábica, yo le respondo en Iron Battles, y después él dio una charla, creo que en vivo con el Dante, y dio a entender como que México le pagaba vuelos y todos a escritores de Argentina, y que allá hay mejores plumas, y justamente el único de Argentina que iba para el evento era yo, entonces obviamente no dijo mi nombre, pero estaba hablando de mí. Entonces cuando bajé el escenario, lo vi, fui a saludarlo, porque hablaba uno del otro y no nos conocemos. La verdad me cayó bien. O sea, imaginate también, me bajo el escenario, yo dos metros, él un metro veinte, le digo hola, todo bien. Pero nada, yo creo que obviamente es un poco del folclore este que se creó de Argentina contra México. También hay que entender que producir un evento no es solo, así como batallar no es solo las plumas, producir un evento lleva un montón de cuestiones. Si vos tenés que, no lo digo especial porque es nada, que no se sienta tocado, pero ponele que bazooka le tenga que pagar vuelos, estadía, comida, caché, a una persona que después acá en Argentina no te va a cortar 100 tickets, es complicado, porque todo eso se costea y obviamente uno puede tener en la cabeza lo que vale, lo que vale su caché, lo que vale su trabajo, pero después eso hay que llevarlo a algo tangible. Entonces, si después vos no cortás 100 tickets, obviamente no se te puede tener un evento. Tendrías que ir tú para allá, para México, para que se dé esa batalla y vender los tickets, porque yo entiendo que tú tienes más tirón mediático que Quesada, ¿no? No, sí, vos estás buscando un título, vos sobrado. No, no, es verdad, es verdad, vos lo dijiste, vos dijiste que él no vende un ticket y tú, yo entiendo que ya yendo a México y demás, tú tienes tu fanaticada que evidentemente esa batalla se tiene que dar. Se tiene que dar. Escuchá, no, yo como te digo, a México, por mis inicios y porque obviamente yo, más allá de que bazooka hoy sea el boom de las escritas y obviamente tengo la camiseta apuesta y represento a Argentina a lo loco. Yo soy consciente de lo primero que vi, de dónde aprendí lo primero, obviamente a mí lo primero que me llegó fue lo de México, después lo de México ya me llegó lo de Estados Unidos, pero obviamente me llegó primero lo de México, admiro mucho a gente de México, me trataron súper bien y jamás se me va a escuchar a mí meterme en esta polémica a la Argentina versus México de quién es mejor o no. Cada país tiene lo suyo, yo entiendo que ellos son la cuna de las barras pero entiendo que acá en Argentina está pasando algo y me encantaría volver a México, me hablaron para volver obviamente, me encantaría volver y me encantaría ir contra a ver, yo soy muy simple, o sea, mi trabajo vale tanto, si se puede cumplir poneme al que quiera, ¿entendés? Después en matchmaking pasa con otro, obviamente que la batalla conquistada cada vez que pasa el tiempo y pasa un título y pasa algo como que se va alimentando pero a ver, lo mismo me pasa en bazooka, no es que yo quiero competir contra tal, la verdad, me decís va a contratar y ahí me pongo, no es que digo me muero vegana por competir con quesada. pero esa se tendrá que dar más pronto que tarde con quesada y bueno, un poco, ¿no? con el argumento este de México se crearon las barras pero Argentina las perfeccionó, ¿no? Te estás buscando a ti, te estás buscando a ti. No te he mojado una, ¿eh? No te he mojado una, te cuero bien las espaldas, ¿eh? Mira, escuchá, Argentina está haciendo su juego, a ver, más allá de que obviamente el ortodoxo se encierre en el setup de las barras y no quiera aceptar nada. El de esto trajo de nuevo jalón en el que en el 2007-2008 no compite más. Locura. Bueno, se creó esta polémica de Argentina-México, bueno, te pongo un chileptos, increíble batalla, la vi en vivo, me volví loco. Bueno, no les bastó, bueno, vamos, Blue One, Chili Park en Argentina con una persona que, a ver, yo no conocía a Blue One, me cayó de puta madre un tipazo, pero bueno, no viene tampoco después de su batalla con Asesino le costó volver a arrancar, ¿viste? Y teniendo en cuenta lo que le pasó ahí en un escenario mayor, no sé qué puede traer acá Luna Park, obviamente que le deseo lo mejor, pero bueno, lo que tiene de esto es que tiene esas tapuestas y nada, y vamos a ver qué pasa, entonces, yo creo que Argentina no es que decir, bueno, perfeccionó las barras porque, posta que, esto lo digo de corazón, que México tiene muy buena pluma, pero sí, está volviendo un poco una industria a las batallas escritas cuando estaba todo medio apagado, como te digo, te doy un ejemplo, antes de Bazooka a ningún género de gente que genera contenido reaccionado a batallas escritas, y hoy podemos tener, pasa con la barra base, pasa con Bazooka, pasa con Canabica, si vuelve Speed, va a pasar con Speed, si vuelve Línea 16, va a pasar con Línea 16, que todos los que generan contenido empiezan a reaccionar esas cosas, y por eso es una de las razones por las que estoy hablando con vos, porque entiendo que esa comunidad todavía está media en pañales y somos nosotros los que tenemos que tratar de que ese público empiece a entender y sea un público más selectivo y que el público sea más selectivo hace que nosotros que somos más ortodoxos, por así decirlo, tengamos más público, por ende te gritan más en los eventos, por ende se venden más tickets, por ende hay más visitas en los videos oficiales, entonces, yo entiendo eso, como te digo, siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo el lugar que ocupo, pero... Total, totalmente, no me meto en la polémica de este es mejor o este es peor, yo obviamente trabajo lo mío, así que... lo siento por el título, bro. No, 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 si te voy a sacar el título igual, no, no, no. Escucha, ¿y por qué crees que se está dando este fenómeno con las escritas, a diferencia del freestyle? Porque el freestyle justamente está en una época como de recisión y con el auge de bazooka como que habéis tirado todos para arriba, ¿qué creéis que se está dando a diferencia en el freestyle en el fenómeno de las escritas? Bueno, justamente yo hice freestyle de más chico, obviamente, todos creo que arrancamos por ahí, pero obviamente que si los años van pasando, el público va creciendo, ya no somos todos nenes, yo soy joven, igual tengo 26, 27 años, pero hay gente que tenía 25 y ahora tiene 30 y pico y hay gente que tenía 30 y ahora tiene casi 40, entonces lo que tiene las batallas escritas al tener tiempo de preparación es que vos disfrutes de un material más conciso, ¿no? obviamente lo que tiene el freestyle que al ser al momento tiene mucho más margen de falla. Igual la magia del freestyle me gusta, la verdad yo no lo consumo más allá de dos o tres personas que me gustan mucho, no sé, poner el Acru tirando freestyle me vuelve loco, el Bennett me gusta mucho, bueno, Asesino compitiendo me gusta mucho, pero después más allá de ciertos nombres no es que yo digo uh, bueno, hoy está FMS tal, me siento en mi casa cuatro horas a ver el evento, la verdad que no, pero creo que lo que está pasando es eso, que el público fue creciendo de edad, de cabeza y que las escritas te permiten disfrutar de un contenido más conciso y más preparado, por ende con un poco más de nivel que algo improvisado y nada, y se nota que tampoco me quiero meter en esta polémica de las empresas porque no entiendo, no conozco, pero sí escucho que están haciendo varias cosas mal, entonces obviamente si vos tenés a un trabajador o mal pago o con un contrato mal o con un trato que no es el que se habló, se esperaba, obviamente que ese trabajador empiece a trabajar mal y si el trabajador que es el que te da las cosas no trabaja, va bajando todo, yo por suerte, nada, como te digo, no soy de consumir freestyle, siempre estuve en esta vereda de las escritas y obviamente que este auge de las escritas me favorece a mí en lo laboral y bueno, bienvenido sea. ¿Consideras que retiraste a Gustavo Ramos? Pero no empezó a Gustavo. Ni arrancó, no necesité ni tiempo de arrancar, ¿no? Sí, sé yo, a ver, fue bastante especial la batalla para mí porque, bueno, obviamente en Estados Unidos hace mucho eso de cuando un competidor no está batallando y para mantenerse en forma escribe unas barras y las sube a cámara, no sé, guardiando a todos. Mi hermano un día, mi hermano es organizador del Iron Batten, me dice, bueno, Mati, tengo este para ganarte, para competir. Yo ya tenía cerrada la batalla con Sony, pero era en julio y yo había competido en febrero, o sea, tenía muchos meses en el medio y no quería perder práctica, ¿no? Y le digo, mirá, la verdad que este es el que subió el video, no quiero competir contra este, pero no por el video en sí, porque yo entendía lo que era, sino porque no me gustaba. Y bueno, y terminó compitiendo con Wassof, el uruguayo en Iron Batten, que es donde te denombro, ¿cómo es? Y bueno, y él se lo tomó medio mal a que yo le diga que no. ¿Qué pasa? Después con el tiempo, me, bueno, a lo de Sony y todo, y todo ese proceso, un día me llama Juan y me dice, ¿cómo estás para competir en noviembre? Me dice, bien le digo, ¿contra quién? En unos días te aviso, me dice, a los días me llamó y me dijo que era Gustavo y yo medio me sorprendí porque yo creo que más allá de que de que la opinión de mi batalla con Sony esté muy dividida también, había hecho una buena batalla y sentía que de Sony a Gustavo bajaba la vara un montón. También entendí el lugar que yo estaba ocupando, los procesos que que lleva y que tenía que cuidar mi lugar en la liga y bueno, cuando se dio esto de batallar con Gustavo me habló un montón de gente que yo había competido como diciendo, che boludo, cuando iba a competir con vos me hablaba tal perfil pasándome cosas y era este chabón y yo no lo conocía en ese momento, o sea, entendí que él algo tenía, tenía algo conmigo que va más allá de el ego de batallador porque yo no lo conocía. Bueno, él hizo esa narrativa como que yo le había, le había copiado barras del 2021, yo la verdad que en el Face Off le digo, boludo, hasta ayer tu mamá no sabía quién era, voy a saber yo quién soy, o sea, pero creo que que nada, que obviamente a veces cuando uno no está en el lugar parece más fácil, por ahí el que yo tengo entendido que a él le gustan las batallas escritas hace un montón y que le gusta lo curista y lo ortodoxo, veía varios de bazooka y no le gustamos y bueno, cuando fue y se paró ahí se dio cuenta que es otra cosa, o no, o tal vez no, la verdad no tengo contacto con él. Hombre, pero como que no respetó el rango y se fue embolsado, realmente un poco la sensación que nos llevamos todos. Pero bueno, él en la entrevista post-batalla dijo que me ganó 2-1, que me ganó el segundo y el tercer round. Es que es muy meme, para mí es muy meme el tío, o sea, creo que es como MVP de la WWE, ¿sabes? Tiene su película montada aparte, realmente, ¿sabes? Entonces yo, cuando él dice que me gana el segundo round y el tercero, cuando dice el segundo round que es donde yo saco todo, ahí entendí que él está viviendo en otra, ¿no? Total. Para mí la batalla con él terminó ese día, obviamente después he publicado cosas cagándome de risa por las cosas que me pasan que él pone, porque se ve que él quedó estacionado ahí y me sigue barriendo. Pero bueno, mi batalla era para cuidar mi lugar, el 5 de noviembre con él, pasó la batalla y terminó y te juro que en el video no se llega a apreciar ni el 20% de lo que fue en el lugar, el lugar se venía abajo, yo sentía que cualquier cosa que diga, o sea, sentía que me tiraba un edificio y caía parado, era un espectáculo lo que se vivió y también, también lo, ese choque cultural de que un rapero le esté diciendo cosas a un policía, de igual a igual como diciendo no perteneces a esto, más allá de lo de mi viejo que me tiró que bueno, que yo arranco la rima diciendo eso, que incluso cuando él me lo tira en su round te podés dar cuenta que me doy vuelta, miro a mi esquina y te digo ya está, ya gané, ya está. Incluso yo me entero, me entero, yo tenía ya escrito todo y me entero que él era policía dos semanas antes del evento. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conseguiste esa info? Bueno, él, él empieza como ese juego de internet a barrearnos, a poner historias y empieza a acosar a mi hermana en las redes. Mi hermana no, nada que ver con el ambiente, o sea, de hecho, por nuevo, no entiende nada, no rapea, no consume, nada. y viene un día y me dice, mira, Mati, me muestra un mensaje de él, bueno, él en sus redes subió un video editado poniendo la cara de mi hermana en una escena de Scarface, bueno, yo no lo tenía de contacto en WhatsApp, pero mi hermano sí, porque vino a Iron Battles y tenía de foto de perfil una foto de mi hermana, como que él fue buscando mi reacción. Y el boludo no se dio cuenta que su nombre es Gustavo Ramos, o sea, su nombre real es su nombre de pila, de pila, ¿no? Su nombre de pila es su nombre artístico, entonces, fue muy fácil, la verdad. Y bueno, no lo descubrí yo, lo descubrió mi hermano ayudándome. Nada, nos pusimos a investigar, llegamos a la hermana, de la hermana llegamos a una madre y así. Todo imagino por Facebook, ¿no? ¿Eh? Facebook, que es un buen chivato, ¿no? En un momento, bueno, llegamos a que a la familia se le había muerto un perro, hacía poquito, y mi primera historia que yo iba a tirar era como que se me había desaparecido mi perro, que lo estaba buscando, y poner la foto de ese perro de ellos que falleció, ¿no? Y sentí como que era más para hacerlo enojar que para que me sirva la batalla, y cuando llegamos a eso, obviamente, llegamos a la foto de él uniformado, y teniendo el nombre, a pedir favores por otro lado, y cuando estuvo todo confirmado, agarré, llamé a mis amigos, los cité a todos en un bar, y le dije, muchachos, chaganéis, y fue a festejar, nada más. Festejé dos semanas antes. Literal, sí, sí, o sea, el contexto es muy a favor, pero habías dicho una cosa que me sorprende, que es, ¿crees que no tiene cabida por el mero hecho de ser policía? O sea, ¿crees que alguien que es policía no es compatible con la comunidad por las barras, el rap, las escritas? Viene lo que tiene la cultura que somos muy fiel a las raíces también, ¿no? Obviamente que por algo a Chilly se le tiró y a mí se me tiró como no poder ser rapero y ser hijo de un policía con él, ¿no? Imagínate ser rapero y ser un policía. O sea, venimos con las bases muy marcadas, esto es todo lo contrario, históricamente hay un montón de cosas que, bueno, ¿no? Se habla mucho yendo más a los 90 y a toda la historia del rap, se dice que el que mató a Viggy fue un policía que trabajaba con The Road, está la paliza a Rodney King cuando, o sea, hay un montón de sucesos que el rap está muy en contra, creo que obviamente estamos en 2024 y obviamente si nos vamos a poner en la que es, o sea, porque un policía no puede rapear, puede hacer lo que quiera, ¿no? Obviamente que yo lo utilicé teniendo en cuenta lo que nos pasa hoy en día, no sé cómo será en España, pero acá obviamente si Bob ha vestido de una manera y todo, a mí me ha pasado de ir caminando y que me cruce un patrullero y me ponga contra el patrullero, me revise, me trate como si fuera un ladrón y yo simplemente iba caminando, ¿entendés? Entonces es como que sí está ese resentimiento a la policía, pero yo, a ver, cada cual hace lo que quiere, para mí no, a ver, si Gustavo la rompía toda y era buenísimo iba a importar muy poco que sea policía, da la casualidad de que, bueno, ya hay un montón de factores que se dio en la batalla que yo ya entro y veo cómo está vestido con esa camisa, sobre el lente, parecía que iba de secreta, ¿no? Sí, no sé, veo cómo está vestido, la gente escucha el primer round mal entregado, como que ya el personaje de él no era, yo estoy rapeando y él se pone a bailar, ¿entendés? es como que el personaje de él ya no conectaba con el público, es más, creo que en el primer round tira una rima y como que mira al público y le dice, esa es fácil, o azúcar, como diciendo, el público no me entiende, ¿entendés? Entonces vos ya tenés el público en contra, estéticamente, a simple vista se nota que no sos de ese mundo y después te sacan un cartel gigante y vos vestido de policía cuando a otro le dijiste que era hijo de policía, o sea, tenía todo en contra. Overhead. Overhead, masterclass. Nada, igual le dejó, a ver, creo que azúcar lo va a volver a llamar porque... Sí, de verdad, o sea, ¿tú crees que merece una segunda oportunidad? No, no, yo lo que creo que, a ver, que los muertos no hablan, yo la verdad eso es lo que creo, ¿no? Pero, pero sé que él puede llegar a tener otra posibilidad porque una de las cosas que, a ver, no nos olvidemos que esto es un evento, que el loco nos guste o no, escribe, para mí no es, como te digo, no es Borges, pero escribe y que genera cosas. Si vos ves, no sé, las batallas del draft, que el draft fue la siguiente jornada después de mi batalla con Gustavo, en todas las batallas se los nombró. Ya. Hay un montón de videos en internet hablando de lo que hizo el loco, hablando bien o mal. Entonces, ahí salieron mucha gente más que nada de México a bancarlo a decir que es de las mejores plumas de acá. Entonces, cuando una persona genera cosas, yo creo que, bueno, que lo van a llamar. A ver, no, no, la verdad no sé, no estoy en la cabeza de Detto y de Juan, pero, pero creo que el loco sí lo que logró es generar cosas. El villano, a lo mejor, ¿no? Una especie de villano, ¿no? Sí, obvio, a mí me encantaría que lo llame. Una cosa que me gusta mucho de tu trayectoria es que, a pesar de como haberte pegado con bazooka y estar a otro rango como escritor ya por tu carrera, sigues yendo a Iron Battles, inclusive hasta a Undraft, que es el que fuiste recientemente. Creo que eso es algo muy positivo para dar cabida a nuevas plumas y esto a lo mejor en el freestyle pasa más de bajar a la calle y tal, en Chile, en Argentina y demás. ¿Por qué crees que este fenómeno no se da tanto entre escritores de ir como hacia lo underground para dar cabida a plumas de cara al futuro? A ver, yo creo que, bueno, que generalmente los batalleros de escrita algunos nos llevamos muy bien, pero, bueno, obviamente que yo sé que creo que nos pasa más que nada a Arsénico y a mí que subimos de ese draft y nos fue bien, que vos pasás a tener un cartel en la cabeza de un precio, ¿no? Obviamente que para una persona ganarnos hoy en día nosotros significa, a ver, si Gustavo me hubiese apaliciado a mí, estaríamos hablando de que yo hoy no estaría en el Lunapack, no digo que él, pero yo no estaría seguro. Entonces, entiendo eso, ¿no? Que obviamente el batallero de escrita cuida mucho su lugar, está buenísimo también que los organizadores cuiden ese lugar, un poco lo que hablaba de Chile, ¿no? Los top hay que respetarlos y cuidarlos, pero bueno, también yo vengo de Iron Battles, mi batalla con Marquito fue en una Iron, y entiendo que a mí, más allá de que ahora este fenómeno Bazooka me dio mucho foco y mucha trayectoria, yo llegaba a Bazooka por cuatro batallas al hilo en Iron, que nada, fue muy bien, creo que todas fueron 3-0, y yo, más allá de que no debo nada, porque no les debo nada a Iron, en cuanto al evento de mi hermano, yo fui y competí, me fue bien, subí, pero sí, adentro mío, siento esa deuda, ¿no? De devolver parte de lo que me dio. Y bueno, estaba, creo que era un, volví de México y dije, bueno, voy a descansar un poco a ver qué pasa, y cuando me habla Deto para competir con Marcos, era para otra fecha, en realidad, ¿viste? Era más adelante. Entonces dije, bueno, ya que faltaba un poco y no me quiero oxidar tanto tiempo, dije, bueno, compito en Iron en algún round, y creo que la fecha era el 7 de enero, y yo dije eso, el 20 de diciembre, o sea, fue muy cortito. Bueno, después, a los días me entero que la batalla era en el Luna, y yo, uy, ¿para qué? Y nada, está buenísimo que más allá de todo, uno logró algo, a ver, yo logré algo con mi persona y mi imagen, y compartir eso en Iron, y compartir eso con el chico con el que fui, para mí es un lujo, ¿no? Poder aportar desde ese lado. Obviamente que me gustaría en un futuro volver a competir en Iron a tres rounds y todo más. A ver, pasa que cuando yo empecé a ir a Bazooka tenía el Small Room muy encima, ¿viste? Como que quería volver a rapear en el Small Room, y el otro día que rapeé en Iron en formato plaza, por así decirlo, me sentí incómodo, quería el escenario, ¿entendés? Claro, el delivery es distinto, ¿no? Entonces, obviamente que que me gustaría aportar siempre, pero bueno, teniendo más los focos bien puestos donde los tengo que poner, obviamente, como te digo, imagínate que yo vaya a Iron como fui a la plaza y el pibe que fue contra mí me aparicea y me regalé, gané precio por cero pesos, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, tener eso más claro, pero obviamente tenía ganas de volver a Iron, de volver a rapear en mi ciudad, a ver, más allá de que mi gente y mis amigos siempre viajen a verme, tenía ganas de rapear frente a la gente que es de acá y que no puede viajar y que quiera o no o no te lo diga, siempre está bueno. A ver, pasa también al revés, es como si Sony fuera a rapear a la liga esta Barça argentina en el Parque Centenario, hay un montón de gente que por ahí no se lo va a decir pero lo va a ir a ver por decir, bueno, mirá este loco, bajó de bazooka a darnos un show gratis acá en una plaza y que hay un montón de la esencia que no se pierde y que vos decís, bueno, estoy rapeando o no en la plaza pero esto lo hice miles de veces, ¿entendés? Total, total. ¿Viste algo de Barrabase? No sé si te dio alguna batalla y tal. Vi, no vi las batallas y un fragmento del menor que me mandaron cuando el menor saca los screenshots y me dijeron mirá, hice lo mismo que vos con Gustavo. Más o menos, ¿no? Creo que, a ver, creo que estuvo bueno pero eran screenshots como de gente hablando, ¿no? Lo mío era como fotos del chabón vestido de policía que es otra cosa. Y con la carga con la carga cultural esta, ¿no? De los policías y raperos. Es totalmente distinto. No, claro, no vi nada pero no porque no quise ver sino porque con esto que te decía no tuve tiempo o el tiempo libre que tenía lo aproveché para otra cosa pero ya me voy a poner a ver sí vi que hicieron un face-off vi que el stage estaba bueno me gustó ahí la estética del evento es como una bazooka en rojo, ¿no? La estética es muy parecida y está bueno me gustó me gustó por eso. O sea, deberías en una barrabasa a lo mejor si te llaman ahí desde Chile. A ver, como te digo siempre bazookas ya saben Deto y Juan saben que me levantan el teléfono me dicen vas contra el trapito que cuida coches afuera o vas contra el portero o vas contra el que sea voy a estar sea la fecha que sea si tengo una batalla antes una después no importa y después el resto lo estoy manejando como como bueno esto es lo que lo que pido esto es lo que lo que yo siento que vale lo que hago si se puede cumplir voy a estar obvio y si no bueno Canabicas me habló en enero del año pasado yo todavía no había pisado bazooka entonces como no voy a ir a México si una persona ya se fijó en mí antes de todo este boom de bazooka después el año se fue dando a ver ellos me hablaron en enero el evento fue en diciembre justo fue ese año de mi proceso de crecimiento que todo fue alimentando y llegué de una forma increíble a México pero ellos no sabían que iba a pasar entonces eso lo valoré mucho y obviamente el arreglo fue tratar de que vaya pero bueno hoy con el diario del lunes todo es distinto y trato de de eso si es bazooka compito hasta con el portero y después lo otro vamos manejándolo tengo un amigo ahí que me está dando una mano como manager y tratando de de llevar al adelante todo no estaría mal ahora con la irrupción de tantas ligas el día de mañana que se den como esa especie de de formatos de una liga contra la otra se podría dar estaría bueno estaría bueno con tantas obviamente ahí ahí corre mucho quién va contra quién en qué lugar la localía parece que no pero pero corre un montón como te digo en México estoy agradecido porque la gente me trató súper bien gritó mi nombre me gritaban las rimas ya desde antes de rapear me estaban tratando increíble pero yo pensé que iba a ser todo un poco más hostil porque era como mi primera vez en un lugar que no era Argentina no sé cómo se daría en otros lados pero sí estaría bueno que se empiecen a dar cruces y que a ver es un poco una industria claramente Argentina está viviendo un momento buenísimo en las escritas pero un momento malísimo económicamente y yo me pongo a pensar que en este momento de país el Deto jugaba en todo el equipo bazooka agarra un lunaparto que tenga casi en sold out es increíble es un fenómeno increíble estamos hablando de que literalmente el país económicamente está está en las manos de un chabón que no sé qué va a pasar la verdad no se sabe qué va a pasar mañana en todo el momento no se sabe qué va a pasar y bueno que este fenómeno provoque esto es buenísimo la verdad yo estoy sorprendido y me imagino que en otros países debería pasar lo mismo o tratar de a ver creo que hay un error de que yo lo he leído de mucha gente diciendo bueno me gustaría hacer una liga como la bazooka replicar y ahí está el error ahí está el error no busquen hacer una liga como la bazooka busquen hacer una liga profesional pero ya apuntar a lo que hace bazooka es como que estás apuntando a ser un fenómeno que está ocurriendo porque se dio así o sea el trabajo está bien hecho obviamente porque si no no saldría Deto es una persona súper querible y admirable y por la gente la gente yo lo noto ahí que la gente lo quiere mucho él es muy prolijo con todos nosotros Juan también y a ver empezaron en el bar de ellos para invitados de 100 personas y el próximo momento es en el Luna Park en un país que está en quiebra es increíble total total algo que quedó y tal este Bishol agradecerte mucho tu tiempo por la entrevista y todo no me quería despedir de esta sin preguntarte vista dos meses en el Luna Park con Marquitos y ya tienen la barra del evento nada amigo a ver siempre siempre lo digo como lo digo en los face off decir tengo la barra del evento es obviar que hay 8 o 10 personas más que están trabajando creo que que tengo la batalla planeada en mi mente para subirme y cargarme a palo igual a igual creo que que la batalla que tuve con Marcos en Iron Battle si pasó y obviamente la grande la historia era él pero yo no rapeaba ni un 10% de lo que rapeo ahora capaz que si la batalla era en Iron Battle como fue y en ese momento obviamente que tenía que preocuparse era yo pero ahora los dos tenemos que ser conscientes que se tienen que preocupar por el otro porque también yo llego en un buen momento y sé lo que sé así que las batallas con este matchmaking se definen en detalles se definen en detalles entonces lo que sé y lo que puedo asegurar es que no vamos a subir a quedarnos a palo ojalá tener la barra del evento ojalá tener el momento del evento y nada y no nos olvidemos que abrimos el evento o sea que una batalla marquita Big Soul hoy en día abra un evento es una locura a ver yo no me voy a poner a hablar como bueno como hizo Marco como hizo un montón de gente de que tendría que ser la costelar a mí el lugar me da igual yo estoy en bazooka en una internacional disputándome un lugar porque no deja de ser un lugar del top y me tomé la batalla como eso como quiero cambiar el top entonces nada voy a ir con todo sé que va a ir con todo y lo más respetuoso que hace el uno por el otro es ir con todo así que eso es lo que te puedo asegurar genial Big Soul pues muchas gracias mucha suerte con tu batalla con Marquitos y nada sabes que estás tu casa para cuando quieras regresar gracias perrito un abrazo chao chau